Saludos a apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4069 Dorado Mañana para este viernes 12 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores y mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos para todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Muy atentos, ganadores, Dorado Mañana, su número está aquí, 6-7-6-3. Verifiquemos, 6-7-6-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. Feliz día.